El rey Abad te espera en el Templo del Sol ¿Hogueras, quizá? ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera ¿Entonces qué es? El fin O el comienzo, tal vez El rey Abad te espera en el Templo del Sol ¿Los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! Por el Sol, obedecedla ¡Listo para atacar! ¡Preparaos para abrir fuego! ¿Podrán frenarnos las armas? Vamos a averiguarlo ¡Ellys! ¡No! ¡Reagrupad a la vanguardia! ¡Enviad refuerzos! ¡Aloy, no! ¡Necesitamos esas armas! ¡Acabará contigo! ¡Esta vez no! Tú ya me has molestado demasiado Haber luchado conmigo en el Anillo del Sol ¡Un regalo de la sombra! ¿Por qué luchas? ¡Es inevitable! ¡Acéptala! ¡Acepta tu debilidad! ¡Ah! Solo te espera una noche eterna El rojo debe teñirme Para purificarla El puente no aguantará mucho más ¡Está cediendo! ¿Quién eres tú frente al terror del sol? La que va a acabar contigo No me acercaré Soy el elegido ¡Tú saliste de la nada! De cerca es muy peligroso Y morirás Tiento de nada Imposible Soy el elegido ¡Esto no tenía que pasar! Nada de esto tenía que pasar Tú lo has provocado Siguieron tus órdenes Mataron a tantos ¿Y para qué? Para morir postrado Como el peón de un poder Que ni siquiera comprendes Te... Voy pity Vuelve la cara hacia el sol Vuelve la cara hacia el sol Aúr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por Meliria! ¡Mantenete la formación! ¿A dónde voy? ¡Toma un cañón! ¡En la transforma! ¡Qué viene! ¡Hay que dejarla y moverse! ¡Vámonos a que se lo eche! 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 ¡Muébete, los cargadores de muerte! ¡Sí! ¡Ojo al oeste! ¡Debo llegar a otra plataforma! ¡No te disparas ahora! ¡Tiene actividad! ¡Un momento de calma! ¡Bajad las armas, pero estad alerta! Podemos tomarnos un respiro y prepararnos. ¡A la tarpa! ¡Ojo al oeste! ¡A la tarpa! ¡Ojo al oeste! ¡A la tarpa! ¡Ojo al oeste! Aquí va. ¡No! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Muevo de cortador de muerte! ¡Le hagan líneas! ¡Muy bien! ¡Descubieron! ¡Para! ¡Muy bien! 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 ¡Por favor, de muerte! ¡Por el sol! ¡Las sombras caen sobre nosotros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Cuerpo a tierra! 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 ¡Ojo al portador de muerte! ¡Vale, allá va! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese era el último! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha traído más corrompidas, Halloween! ¡Que todos ataquen a las nuevas máquinas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Las flechas fueron terderas! ¡Suscríbete! Todavía podemos rechazar a las máquinas. ¡Suscríbete! 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 ¡Amenaza para el sistema inminente! ¡Amenaza se queda corto! ¡No! ¡ecabá! ¡ rigoros! ¡�ááááah! ¡agáááááá! ¡Gracias! control maestro armado para activarlo comunique nombre y rango elisabeth alfa prime control maestro activado por canto protocolo de extinción y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estabas contando una historia. Cierto, sí. Entonces, como iba diciendo, era un kit electrónico para niños, pero conecté los cables a la batería de un coche y a un sistema fotovoltaico. Así que la hierba ardió. Y también lo hizo un gran pino, que llevaba allí, no sé, tal vez unos 100 años. Pregunta, ¿cuántos años tenías? Seis. Mi madre estaba en casa, por suerte, así que llamó a los bomberos y después me hizo salir al césped. Y me enseñó los polluelos muertos, pues había nidos en ese pino. Pregunta, ¿qué sentiste? No estoy segura. Yo recuerdo gritar que me daba igual. Y entonces mi madre me cogió la cara con ambas manos y me habló. Pregunta, ¿y qué dijo? Dijo que debía importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Debes poner tu inteligencia al servicio de algo bueno. Servir a la vida, no a la muerte. A menudo cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo o hija, ¿cómo habrías querido que fuera Elizabeth? Supongo que habría querido que fuera. Curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaia. Hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. Los también. ¿Se han av 인마. Gi に копarás. Verena. ¡No se volrra. ¡No se ha nedoro! ¡No se ha cucarás. ¡Bien! ¡No! ¡No se halas. ¡No se ha Sinne, ¡no se! ¡No se me la queda跌.